La vicerectora en funciones de alumnado de la Universidad de Cádiz, Concha Valero, ha informado de los resultados de los exámenes de la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad y de las pruebas de admisión PBAU 2019, lo que se conocía como la antigua selectividad. Un alumno de la provincia, en concreto de la comarca de La Janda, Miguel Gallardo Muñoz, estudiante del IES Trafalgar de Barbate, ha conseguido un 14. Gallardo, que es natural de la pedanía de la zarzuela, Tarifa, ha conseguido una calificación final de 14 tras obtener un 10 tanto en todos los exámenes que ha realizado, lengua castellana y literatura, historia de España, inglés, latín, griego e historia de la filosofía, como en la nota media de bachillerato. Valero ha dado cuenta de las estadísticas sobre las notas y ha asegurado que un 95% de los estudiantes gaditanos que han realizado la prueba la han aprobado en la convocatoria de junio, por lo que podrán acceder a un grado para el curso 2019-2020. Así, de los 5.339 estudiantes que se presentaron a los exámenes, han aprobado 5.078. Bueno, los resultados a nivel estadístico vienen respondiendo, como anunciábamos que era nuestra esperanza, ¿no?, a los de años anteriores, un poco por arriba, por abajo, de otros años, ese 95, 94, 96% que van obteniendo los alumnos, las alumnas año tras año como resultados de las pruebas de acceso. Si desglosamos los de este año con más detalle, ahí tenéis el desarrollo de las pruebas de este año, los resultados por campus. Un 95,11% de aprobados, un 95,45% en el campus de Cádiz, 96,25% en el campus de Puerto Real, 94,97% en el campus de Jerez y 93,33% en el campus de Algeciras. En cuanto a las asignaturas, las 5 que han obtenido un mayor porcentaje de aprobados han sido las de alemán-italiano, análisis musical, artes escénicas, dibujo artístico, ciencias de la tierra y latín. Por contra, las 5 materias que han contado con un menor porcentaje de aprobados han sido economía, física, historia del arte, historia de la música y matemáticas.